Bueno, vamos con otro vídeo Hay que aprovechar Hay que aprovechar Que normalmente voy con la bici ahora Activamente, entonces hago pocas salidas De correr, entonces prefiero Pues los días que puedo, eso por ejemplo A grabar andando, pues hacer vídeo ¿Vale? Métodos de entrenamiento Bueno, ya sabéis, hay muchos, ¿no? Pero de cara al trail Podríamos decir que El mejor, a mi parecer El mejor, a mi parecer Aunque hay otro y se estarían peleando Digamos, se estarían peleando Los dos métodos, ¿vale? Sería Si tú, por ejemplo, imagínate Que solo puedes hacer un entreno Imagínate que solo puedes hacer un entreno Un entreno de un tipo, ¿vale? Y tú dijeras, porque a veces me lo han preguntado En algún directo, ¿cuál es el mejor ¿Cuál es el mejor entrenamiento que hay para trail? Bueno, eso cada uno tiene su opinión Lógicamente Cada uno te dirá una cosa, ¿vale? Mi opinión es que el mejor es el dos en uno Dos en uno, ¿vale? El dos en uno son dos entrenamientos consecutivos Es como doblar sesión Pero en vez de por separado Mañana y tarde Hacerla junta, ¿vale? Un poco la idea es esa ¿Qué tendríamos? Pues una sesión de De correr, por ejemplo De una De una cosa Que está bien A un nivel avanzadito Sería Va a ser 20 kilómetros, ¿vale? Está bastante bien, ¿eh? Yo lo he hecho unas cuantas veces Ahora no lo hago, ¿vale? Ahora no lo hago Pero cuando lo he hecho Está bastante bien Son 20 kilómetros mil positivos ¿Cómo se desarrolla eso? Pues se desarrolla en unos 12, 13 kilómetros por ahí 12, 13 kilómetros, 400 positivos Aproximadamente es eso Coges la montañita y dices Venga, vamos a hacer nuestros 12 kilómetros, 400 positivos Que es una cosa razonable Ya sabes, 12, 400 15, 500 Es una cosa razonable No está muy inclinado Y te permite, digamos, trabajar normal Bien, ¿no? Vale, esa sesión se hace a un ritmo normal No se hace un ritmo muy lento Pero se hace un ritmo normal Ni normal Pero tampoco apretando, ¿vale? Será 80% de nuestro rango ¿Cuánto es eso? Pues para mucha gente puede ser 150 pulsaciones De media, algo así En la subida, lógicamente, irás a 165 Pero, ¿qué quiero decir? Que de media puede ser una 150 Pero va a depender de la edad de cada persona ¿Vale? De cómo entrenar En fin, de muchas cosas, ¿no? Pero, bueno Esa sería la primera parte del entreno Te haces unos 12, 13 kilómetros De trail normal de toda la vida Sin apretar Normal, ¿vale? Pensando en lo que te viene después Que es la muerte, ¿vale? La muerte Lo que te viene después, la muerte Entonces, lo que se hace es Yo lo tengo con algún corredor Que lo está haciendo, ¿vale? Y yo creo que está contento A veces lo pongo a alguno y es jodido Pero es que es así Si quieres llegar a otro plus A otro nivel Tienes que pasar por la muerte Que es el dos en uno Es así Es como, no sé decirte Es como el que hace 5K Y no quiere hacer series de velocidad, ¿no? Y que entrena para competir en 5K Es que yo diría No, no Pero no quiero hacer series de velocidad Y quiero competir en 5K Y ser bueno Quiero hacerlo en 18 minutos O lo que sea Dices, pues Pues estás equivocado de deporte, colega Vete a hacer pádel, ¿no? Que he pasado ahí por las pistas de pádel Vete a hacer pádel Y no tendrás esos apretones en el corazón, ¿no? Bueno, me voy a parar aquí Ya estoy cerca de la zona de entreno Hoy estoy grabando Hoy estoy cómodo Hoy estoy grabando vídeos Bueno Bueno, pues una vez que haces los 12-13Km Lo ideal es que tú Dejes el coche Por ejemplo, aquí Dice, yo dejo el coche aparcado Bueno, donde sea, donde puedas Y tú te preparas Y te haces tus 12-13Km Con tu avituallamiento Para 12-13Km Te haces todo bien 12-13Km Que no necesitas demasiado Bueno, todo perfecto, ¿vale? Y luego vuelves al coche Vuelves al coche Y haces como un pequeño respiro Esto va bien para que psicológicamente Se aguante la doble sesión Porque es dura, ¿vale? Son... No me acuerdo ahora lo que salía Pero... De modo que tiras dos horas y media Tres horas, ¿vale? Algo así Y... Tirarte a lo mejor una hora De cuestas Cuando ya te has metido 12-13Km Antes Sacarte 600 positivos Pues... No es cómodo, ¿vale? Entonces sería eso Llegas al coche Terminas esa sesión Dejas todos los barculos Dejas todo lo de... Lo de, digamos, que más pese Y ya dices Vale Ahora me cojo mi botella ya Que la voy a dejar En donde la serie de cuestas Te dejas tu botella Por ejemplo, arriba ¿Vale? Y te coges una cuesta De aproximadamente 400 metros Es que... Yo ya te digo Yo la que hice más Tenía unos 450 Ahí en... Santa Eulalia 450 Me gusta bastante 450 Y creo que subí unos 40 positivos Algo así Era light dentro de lo que A lo mejor ser un 9 Un 8 y pico Un 9% de media En montaña Y lógicamente oscila, ¿no? Pero más o menos podía ser Es una cuesta light Razonablemente Y lo que hacía era Eh... Subir por un lado Y dar la vuelta por el otro Exacto Subía por un lado Y dar la vuelta por otro Y cuando me cansaba de dar Dame unas 20 vueltas Me parece Entonces cuando me cansaba De dar la vuelta hacia un lado 5 vueltas O 10 vueltas Cogía y cambiaba el sentido Para que psicológicamente Te despejes un poco, ¿vale? Y simplemente el agua O la isotógenica En este caso La dejabas En el lugar de arriba Escondía así Como un poco detrás de un árbol Para que nadie te la vaya A virla O guarrear o algo Y ya está, ¿vale? Y el entrenamiento Pues la verdad es que es bestial Por ejemplo Te puedes poner ese objetivo Y decir Yo voy por desnivel Ya sé que hay mucha gente Que dice Ah, yo cuento la serie O cuento O me lo programo Bueno, pues Bueno, podéis programarlo Yo nunca me programo entrenos Simplemente cuento desnivel Yo hago mis 12-13 kilómetros Que era llegar al castel de Monbuy Desde Santublar Y llegaba al castel de Monbuy Y bajaba Ya os digo No me acuerdo exactamente Lo que salía Y luego todo lo que faltaba De positivo Y luego todo lo que faltaba Hasta mil Lo completaba a base de series Y ya está Entonces te haces un precansancio Que eso está muy bien Para que luego La serie de cuestas No la hagas como de fresco Sino que la hagas cansado ¿Vale? Y ya está Y era eso Te pones y dices Paciencia, chicos Paciencia Y hacías 4 o 5 vueltas Para un lado Como digo Estos 40 positivos Algo así Unos 450 de largo Lo que es la subida Me refiero La vuelta es más Pero la subida Más o menos Eran 450 de largo Más o menos Y daban la vuelta Para un lado Y cuando te cansabas Daban la vuelta Para otro Y cuando te agobiabas Ya que decías Llevo 800 positivos Y me quedan 200 positivos De la madre que los parió Pues entonces Te cogías Y cogías Alguna recta que había De tierra Y estiraba Eso te descarga psicológicamente Yo anoche lo hice También con la serie de cuestas Aquí que estuve Yo no sé cuántas series Que de cuestas hice Fui al puigas Y luego serie de cuestas Con la bici Pues tuve que despejarme En algún momento Lo que hice es coger Aquí en Gisabal Pues tirar para adelante Para el pueblo Hasta un poco la carretera Y volver otra vez A subir para arriba Para despejarme Y entonces digo Venga vamos otra vez A la cuesta del cementerio Que donde yo entreno La subida Una tras otra Bueno pues Lo que hice es eso Cuando yo estaba ya Agobiado Dije pues estiro Estiras un kilómetro O dos Para un lado Vuelves y vuelves A tomar ya con otra Cabeza un poco más fría Otra vez la serie de cuestas Y ya os digo El dos en uno es eso Es Te haces una sesión Cada uno si quiere Pues a su nivel Pero yo os digo Unos 20.000 Está bastante bien Unos 20 kilómetros O otros mil positivos Os pueden salir 25 kilómetros O otros mil positivos También depende De la inclinación que tengáis Pero sobre todo Intentar buscar los mil positivos Si queréis Un entreno ya potente A un nivel Un poco alto Mil positivos Del tirón Y ya digo Será simplemente eso Trail Dejas las cosas En el coche Los partidos Los grandes Coges solo la isotónica Te refrescas un poco Porque si hace calor Te refrescas un poquito En el coche Te quedas en plan pro Solo con la camiseta Lo justo Y la botella Que la vas a dejar En tal sitio Y tú vas a ir ya A lo mejor incluso Dejas el móvil En el coche Para llevar lo mínimo A lo mejor solo Le llevan las llaves En el bolsillo Y ya está Y es eso Ir acumulando Cuando te agobias Cambias de lado De sentido Y cuando te agobias Ya mucho Estiras un kilómetro O dos Para algún lado Por la montaña Por donde pilles Y vuelves a por ellas Hasta que cumpla Y saques los mil positivos Y es el entreno Que a mi parecer Te da Si tuvieras que hablar De un entreno solo Un entreno Un entreno Solo dijeras Puedes hacer Una cosa Dos en uno Que solo puedes hacer Una cosa Y la quieres hacer Un poco más light Sería Como lo segundo Más potente Prácticamente Hacer series de cuestas Series de cuestas Solas Sin hacer Estos primeros 12-13 de calentamiento O de precansancio Digamos Sin hacer esa parte Pues hacerte Eso Directamente Series de cuestas Y ya está Y luego Para conseguir Que en esa misma sesión Tener algo de plus Pues hacerte Una aproximación Y un enfriamiento Un calentamiento Y un enfriamiento De dos o tres kilómetros Hasta llegar Yo hoy Porque venía andando Grabando Pero si no Pues me haría Mis tres kilómetros De calentamiento Corriendo Normal Mi serie de cuestas Y luego mi enfriamiento Que en realidad Tampoco es muy enfriamiento Pero bueno Mi otros tres kilómetros Que también tengo subidas Tengo 120 positivos En la vuelta Más o menos Pues me haría mi vuelta Y en esa vuelta Tengo algún tramo de asfalto Y ahí le das un poquito Algo de chicha Para digamos Que el entreno Sea un poco Medio completo Y no sea solo Series de cuestas Que te haría muy lento Series de cuestas Solo Subir y bajar Subir y bajar Te haría muy lento Entonces por eso va bien Hacerte El 2-1 Porque te haces Tú Trae el primero Que te va a dar Ya una soltura de piernas O te haces Tu aproximación Y vuelta a casa ¿Vale? Y ya está Es lo más potente Que yo conozco Un 2-1 Y solo lo están haciendo Los corredores Ahora Los más potentes Los que hay Que ya Están buscando ya Que hay que mejorarlos Lo máximo posible Es el 2-1 Lo más duro Que yo conozco Y lo que yo sé Poner más duro Que digo Esto es lo que te va a dar Un plus Es el 2-1 Luego cada uno Pues dependerá Cuando una persona Empiece con el 2-1 Pues lógicamente Pues a lo mejor Empezará con Yo que sé 10 kilómetros En total ¿No? 10 y 500 positivos A lo mejor O 400 positivos En total Hace yo que sé 5 kilómetros primero Y 5 de serie de cuestas Pero cuando ya se lleve nivel Ya digo Hay que intentar buscarlo 20.000 positivos 25.000 positivos Algo así Y aunque pueda parecer Que no son muchos Pero cuando tú Te pones una cuesta Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Todo el rato seguida Pues hombre El cuerpo trabaja Hasta luego